A mí no me importan mis respetos para él, como para todo tipo. Después de recibir críticas contundentes por parte de los seguidores de Wendy Guevara, debido a su reciente aparición junto a Sergio Mayer, Kimberly, la más preciosa, salió a defenderse de las acusaciones, respondiendo a aquellos que la llamaron desleal debido a que su amiga de Las Pérdidas tuvo un enfrentamiento con él después de ganar el concurso de la Casa de los Famosos México. No obstante, la influencer asistió a la convocatoria de la prensa organizada por uno de los coordinadores de la Marcha del Orgullo LGBTTTIQA+, de la Ciudad de México, donde coincidió con el actor, quien también participará en el evento. Por esta razón, la creadora de contenido explicó que optó por tomarse una fotografía con él y compartirla en su cuenta de Instagram. Kimberly Irene hizo hincapié en que no le preocupa lo que se comente en las redes sociales sobre la imagen que publicó Sergio Mayer, ya que señaló que este encuentro tuvo lugar por razones laborales. Además, ofreció una breve opinión sobre el ex miembro de Garibaldi y sus controversias. Es cuestión de trabajo y cuando se hacen las cosas correctamente, todo sale bien. No me importa, le doy mis respetos a él, Sergio Mayer, como a cualquier individuo. Y creo que la gente no es ingenua, expresó la influencer, quien también elogió el arduo trabajo de su amiga Wendy. Finalmente, añadió que Wendy es una mujer auténtica y que afortunadamente tiene una carga laboral considerable. Asimismo, Kimberly, la más preciosa, ha dejado en claro que su encuentro con Sergio Mayer fue puramente profesional y que no le preocupa lo que los demás puedan opinar al respecto. Además, resaltó la importancia de reconocer el esfuerzo y trabajo de sus colegas, incluyendo a su amiga Wendy. ¿Estás de acuerdo con la postura de Kimberly de que su encuentro con Sergio Mayer fue puramente profesional o crees que podría haber sido una movida para generar polémica? A continuación, despido en Ventaneando por acusaciones de robo millonario y acoso a actores. Si quieres saber más sobre el tema, a continuación te compartiremos el siguiente link. ¡Gracias!